Estamos ahora conectados con la doctora Lely Solari, médico infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Muy buenos días, doctora Solari, gracias por atendernos. Buenos días, gracias a usted, Nicolás, por la invitación. Explíquenos, por favor, Lely, qué significa eso de que la tendencia es que la variante gamma viene a ser la variante prevalente en el Perú por encima de la lambda. O sea, la lambda es la que comenzó, digamos, la China, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos explica estas diferencias? Ya, en realidad la variante china, la variante de Wuhan, es lo que nosotros llamamos el virus salvaje, es denominado científicamente B.1. La variante lambda, que fue la que predominó durante la segunda ola, es la variante que se originó acá en el Perú. Es la variante, digamos, local. Y originó una segunda ola muy, muy trágica, como nosotros recordamos. Y esta variante es considerada de interés, o sea, sí tiene características particulares. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que la proporción de esta variante lambda, la variante local, ha disminuido. Y actualmente lo que vemos es esta variante gamma, que es la que se originó en Manaos, que es la que está, digamos, todavía persistiendo en los pocos casos que tenemos, porque felizmente en estas semanas el índice de positividad es bajo. Entonces, de estos relativamente, entre comillas, pocos casos que tenemos, una gran proporción está siendo gamma. Gamma también es la responsable de algunos brotes localizados que hemos tenido. Hemos tenido un brote en un penal, hemos tenido el brote en la maternidad, y la responsable de estos brotes ha sido justamente esta variante gamma, que, como le decía, es la variante que se originó en Brasil, en Manaos, y que estuvo prevaleciendo durante la segunda ola en la Amazonía, y que ahora ya contribuye con un porcentaje importante, tanto en la costa como en la sierra del país. O sea, está manteniéndose la variante gamma, y está disminuyendo la variante lambda, que es la variante local. Pero en las próximas semanas, el Ministerio de Salud actualmente está vigilando el porcentaje de positividad, porque cuando el porcentaje de positividad aumenta, el porcentaje de positividad es la proporción de pruebas positivas que tenemos entre todas las pruebas realizadas. Cuando el porcentaje de positividad aumenta, esto nos indica que ya se están elevando los contagios, y ya probablemente va a iniciarse la tercera ola. Entonces, el Ministerio de Salud está muy al tanto de este porcentaje de positividad, está monitorizándolo cercanamente, para ver cuándo es que comienzan los contagios, y ya sabemos que está comenzando la tercera ola, todavía, felizmente, eso no se da, estamos, como le digo, viendo eso cercanamente, y probablemente la tercera ola esté participando esta gama de Brasil, pero también la delta, que ya sabemos que se está extendiendo en 10 regiones, y lamentablemente ya está teniendo una transmisión comunitaria, la delta. Ahora, la diferencia entre estas variantes es significativa, porque se dice, por ejemplo, que la delta era, por así decirlo, más contagiosa, ¿no es cierto?, la cantidad de gente, o sea, es más fácil contagio, pero en términos de los efectos, es decir, del impacto en la salud, o sea, si te afecta la variante delta, vas a terminar hospitalizado, o tus posibilidades de terminar hospitalizado son mayores? Cada vez que hay una variante que es más contagiosa, y la variante delta es la que, de lejos, es más contagiosa de todas las variantes, aumenta el número de casos, y proporcionalmente también aumenta el número de hospitalizaciones y muertes, que es lo que nosotros hemos visto durante la segunda ola, hemos tenido un alto número de casos, y proporcionalmente también hemos tenido un alto número de muertes y de hospitalizaciones, entonces, esa es un poquito la espada de Damocles que tenemos, y por eso estamos tan expectantes, porque esa variante es muy contagiosa, y puede traer con nosotros muchos casos, y obviamente también hospitalizaciones y muertes. No es que particularmente esta variante sea más agresiva que otras, por lo menos hasta ahora, eso no se ha demostrado, está todavía en estudio, pero sí tiene la característica de ser muy transmisible, extremadamente transmisible. Claro, como contagia más gente, y proporcionalmente va a generar más hospitalizaciones. Ahora, una pregunta final, Lely, todavía no estamos en la tercera ola, o sea, todavía no hay señales de que estamos ante el inicio de una tercera ola. Ya, el indicador, como le digo, más importante para nosotros, monitorización es el porcentaje de positividad. Todavía, felizmente, no vemos que eso se eleve sostenidamente durante las semanas, pero eso no quiere decir que no debemos bajar la guardia, Nicolás, tenemos la variante de esta delta, que produce infecciones en vacunados, y este es el mensaje final, incluso si están vacunados, por favor, continúen cuidándose. Sabemos que esta variante produce infecciones en vacunados, y tenemos que guardar todavía todas las medidas de precaución. No queremos que ese porcentaje de positividad suba, y comienza la tercera ola. Queremos mantenernos como estamos ahorita. Para eso necesitamos la ayuda de los no vacunados, que se vacunen, y de los vacunados que sigan protegiendo. Ahora, quiero terminar, el problema es que hay que, yo creo que hay que tomarnos en serio y predicar con el ejemplo. Yo tengo un problema, Lely, con los invitados, o sea, yo he estado poniendo como requisitos que yo me siento en el estudio solo con un invitado que esté vacunado, pero eso no es suficiente. Entonces, vamos a instalar el protocolo de que no se sienta ningún invitado que esté vacunado, y que además se haya hecho la prueba antes de entrar al estudio. ¿Eso es lo correcto, Lely, lo que debería hacer? ¿O me pongo igual mascarilla? Yo caso, yo soy disciplinado. A mí me dicen vacúnate, me vacuno. Me dicen, yo sigo las instrucciones de ustedes, que son los que saben. ¿Qué es lo correcto? Muchísimas gracias. Ese es el mejor ejemplo, seguir las instrucciones. Lo que yo le recomiendo, Nicolás, es que cuando usted está en presencia de alguien que no está dentro de su burbuja social, o sea, que no comparte, digamos, ambientes domiciliarios con usted, utilice usted mascarilla y esa otra persona también utilizará mascarilla. Los ojos son los que hablan por sí mismos, Nicolás, no necesitamos ver la cara completa. Utilicemos toda la mascarilla y con eso ya estamos... La cara del loco que dice la gente que pongo a veces. Pero es que provoca, Lely. O sea, hay tantas cosas por hacer. Es tan obvio lo que hay que hacer, no sé qué falta para hacerlo. Pero, en fin, ustedes están haciendo lo que hay que hacer felizmente. Muchas gracias, Lely. Muy gentil, como siempre, Lely Solare. Intentando, intentando. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Y hay que darle recursos al Instituto Nacional de Salud. Esta gente está capacitada, no solamente para producir pruebas, para hacer pruebas, no 10 mil, 100 mil pruebas, que es lo que deberíamos hacer para producir nuestra propia vacuna, el Instituto Nacional de Salud. O sea, tenemos que pensar, no solamente en el cortísimo plazo, en la desesperación por conseguir la mayor cantidad de vacunas para inmunizar a la mayor cantidad de peruanos en el menor tiempo posible, sino que tenemos que pensar en el mediano y largo plazo. Tenemos que ser capaces de producir nuestras propias vacunas, porque no sabemos qué nos depara el futuro. O sea, esto del coronavirus puede ser el comienzo de lo que va a ser nuestra vida en adelante, enfrentados a diversos tipos de virus que van a requerir vacunas y tenemos que estar pensando en el futuro, pero en fin. Vamos a... Vamos a...